La sorpresa frente a quienes creían agotada la catarata es que el gobierno prepara otra reforma. Estamos hablando de la madre de todas ellas, esta para evitar el colapso en 200 fondos de retiro para servidores públicos. La ola alcanza lo mismo al Instituto Mexicano del Seguro Social que aliste a Petróleos Mexicanos, a la Comisión Federal de Electricidad, a universidades públicas, a bancos de desarrollo y a gobiernos municipales y estatales. Estamos hablando de que se calcula un boquete, es decir, un faltante de reservas para atender solicitudes de jubilación de servidores públicos de 6.2 billones de pesos. Esto implicaría dos veces el presupuesto que ejerce el gobierno durante un año. Solamente en el caso del Seguro Social el boquete es de 1.8 billones de pesos. En el caso de Pemex alcanzaría 1.2. A lo largo de los años el gobierno ha soslayado este problema que se incrementa frente a un escenario en que hay quienes tienen hasta tres jubilaciones públicas. Una del Banco de México, otra del Issste y una más en relación con algún banco de desarrollo. Hay gente que se jubila a los 40 años, hay gente que se jubila a los 46, hay gente que se jubila a los 48, en algunos casos con el 100% de su último salario. El escenario, sin embargo, no afectaría a los trabajadores que están en activo, los que tengan una actividad de más de 15 años. Estaríamos hablando de que se respetarían sus derechos adquiridos, pero sí se afectaría a los de nuevo ingreso, la madre de todas las reformas.